Ha habido un fundamiento muy grande hacia mi persona y quisiera por alusiones volver a hablar del tema de qué es para mí o qué significa para mí ser español. Todo viene a raíz de un tuit de Oscar Matute, ¿vale? Oscar Matute, este político del brazo político de la banda terrorista ETA, de Bildu, que puso el siguiente tuit en referencia a que el Atleti de Bilbao ha ganado la Copa del Rey, ¿vale? Que está todo muy guay, ¿vale? Porque ha ganado la Copa del Rey, la Copa del Rey de un estado el cual ellos no se sienten parte, de un rey del cual ellos no se sienten parte y les han dado una medalla con una bandera de la cual ellos no se sienten parte. Oye, muchos principios. ¿Tú sabes lo que sería tener principios? Tener principios es llegar con un equipo como el Atleti de Bilbao o la Real Sociedad a la final de la Copa del Rey o el Barça o el Gerona, ganar la Copa del Rey, no saludar al Rey, no recoger la Copa y no recoger las medallas y conforme llegan termina el partido y largarse. Eso sería una cuestión de principios. Entonces a mí me hace gracia que el Atleti de Bilbao, que esta gente estén hablando de principios y este tuit a mí me hizo muchísima gracia en el que dice Oscar Matute. 40 años después, hijos e hijas verán la gabarra que otros vimos siendo niños. Cuesta ganar sin renunciar a los principios, pero cuando se hace, sabe a gloria. Bueno, pues yo creo que habéis renunciado la gente del Atleti de Bilbao, los que sois independentistas, que entiendo que hay gente que es del Atleti de Bilbao que no son independentistas, pero mira, desafortunadamente el Bilbao es un equipo que está politizado, ¿de acuerdo? Como lo está la Real Sociedad, como lo está el Barcelona. Yo lo siento mucho, yo era aficionado del FC Barcelona, pero por principios dejé de ser aficionado de ese puto club estercolero politizado de mierda, ¿de acuerdo? No os voy a pedir que hagáis lo mismo, pero os voy a pedir que seáis coherentes y que por lo menos admitáis que cabalgáis con tradiciones cuando os sentís españoles, muy españoles y apoyáis a un equipo que es bastante filoetarra por no llamarlo de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces cada uno con su conciencia que haga lo que le dé la gana, cada uno que haga lo que quiera. Yo no voy a estar apoyando un equipo el cual a mí, su institución, me desprecia. Es lo que pasa con lo del FC Barcelona, ¿no? Entonces dice que el Bilbao no ha renunciado a sus principios y que por eso ha tardado 40 años en volver a ganar una copa, una copa de un rey, el cual odian. Unos aficionados que han estado, no todos, pero algunos han estado por Sevilla dando saltos y diciendo español el que no vote. Pero sí, eso sí, celebrando un título español, muy español, en la capital de Andalucía donde no han tenido ningún problema, ningún problema para poder hacer lo que les dé la gana, incluso hasta algunos aficionados se han meado en las puertas de una basílica, se iban meando por la calle y otros radicales atacaron a otros del Mallorca lanzándole sillas y gases. Pero bueno, como el Atleti de Bilbao parece ser que tiene que ser un equipo que caiga bien, pues todos los medios de comunicación tan vendidos que el Atleti de Bilbao es un equipo muy simpático y muy gracioso. Bueno, pues será simpático y gracioso para quien le quiera comprar la simpatía y la gracia al Atleti de Bilbao. A mí la gracia, el Atleti de Bilbao no me hace ninguna. La Real Sociedad tampoco. El Osasuna tampoco me hace gracia. El Barcelona tampoco. El Girona tampoco me hace gracia. El Alavés tampoco me hace gracia. Hay muchos equipos que están politizados que a mí no me hacen ningún tipo de gracia. Pero bueno, yo entiendo que cae bien y que el Atleti, el Atleti, el Atleti y todas las cosas que queráis del Atleti, ¿vale? Ok, me parece estupendo, me parece genial. El único hecho aquí es que personas aficionadas del Atleti de Bilbao han podido pasearse tranquilamente por la capital de Andalucía mostrando la y Curriña. No han tenido ningún tipo de problema, pero estoy completamente convencido que si ocurriera lo contrario y se celebrara la final de la Copa del Rey en Bilbao, cosa que dudo muchísimo, que solicitara el Bilbao que se celebrara la final de Copa allí, estoy completamente seguro que la gente no podría hacer lo mismo paseándose tranquilamente con banderas de España por allí porque habría mucho perturbado que irían a pegarle a las personas por llevar una bandera de España en una parte del territorio nacional. ¿Qué sabré yo si soy un provocador y un facha de mierda? Pues ¿sabéis una cosa? Yo creo que digo verdades como templo y al que le ofenda es porque no quiere reconocer la verdad. No estoy diciendo ninguna mentira, estoy diciendo verdades. No estoy diciendo porque yo no tengo nada, no tengo por qué tener nada en contra de ningún equipo de fútbol, ni odio a ningún equipo de fútbol en concreto y a mí me la pela la final de la Copa del Rey. A mí lo que me jode es las contradicciones y sobre todo la poca vergüenza que tienen los medios de comunicación a la hora de blanquear a según qué tipo de movimientos y la poca vergüenza que tienen los políticos también de Bildu. ¿Cuándo dicen esto? Bueno, aquí yo entre comillo la frase de Óscar Matute, digo, cuesta ganar sin renunciar a los principios, ¿de acuerdo? Para los que no lo sepáis, para los que no lo sepáis y me da igual las vueltas que le queráis dar, me da igual el malabarismo de lenguaje o el relato que me queráis vender, a mí me la pela, yo sé cuál es la realidad y la realidad es que en el Bilbao no jugaba ninguna persona que no tuviera varios apellidos vascos, ¿vale? No simplemente que nacieran en la comunidad vasca, sino tenían requisito indispensable, era que tuvieran apellidos vascos. Si no tenías apellidos vascos, no podías jugar en el Atleti de Bilbao. Era así, era una cosa que ellos llevaban al día y era uno de los principios inquebrantables de las políticas del Atleti de Bilbao. Ahora ha llegado un momento en el cual dos personas que han nacido en la comunidad vasca, dos personas que han nacido en España, pues ahora hay que estar soportando que esta gente digan que estas personas son vascas. Vamos a ver. Y aquí es donde yo quiero entrar y a ver si se me entiende de una puñetera vez porque a mí me llama poderosamente la atención cómo hay discursos progres que gente derecha los compra y otros discursos progres que la gente derecha no los compra. Vamos a ver. Ni Iñaki William, ni el hermano que no sé cómo se llama, no son vascos, ¿vale? Han nacido en el país vasco, con lo cual no podríamos hablar de que si son o no son vascos. Tendríamos que hablar primero de si son o no son españoles, ¿de acuerdo? Españoles son burocráticamente, son españoles burocráticamente. Son españoles de origen, no son españoles de origen. ¿Y esto es un discurso racista? ¿Qué tiene que ver esto con el racismo? De verdad, ¿qué tiene que ver esto con el racismo? No tiene nada que ver con el racismo. Cuando a mí me viene una persona y me dice no, es que eso es un discurso racista. ¿No es un discurso racista? No son personas con apellidos vascos. Iñaki y Nico William hace 20 años no hubieran jugado ni de coña en el primer equipo del Atleti de Bilbao. Ni de coña. Estamos hablando de una comunidad donde hay movimientos nacionalistas basados en una diferencia racial. Según ellos son distintos porque no se han mezclado con los godos, ni se han mezclado con los romanos, ni se han mezclado con los árabes, con lo cual ellos se sienten un pueblo totalmente distinto y por eso quieren separarse de España. Pero no, ahora resulta que son distintos porque han nacido allí. Entonces si una persona se llame Rodríguez Muñoz y es de Valladolid y su mujer se llama Antonia Francisca de la Torre Rodríguez y se van a la comunidad basca y tienen un niño, entonces ya es vasco 100%, ¿no? Pues chicos, ese no era el fundamento ideológico en el cual se basaban estos nacionalistas vascos. Ni se basan porque siempre han dicho que ellos son una especie diferente porque no se han mezclado con los mismos pueblos que nos hemos mezclado en el resto de la península ibérica, ¿de acuerdo? Que por eso tienen su propio idioma, que son otra cosa totalmente distinta. Es el discurso que han vendido siempre. Pero de repente te vienen y te dicen que estas personas son tan vascos como cualquier persona vasca de ocho apellidos vascos. Pues no chicos, serán vascos, serán vascos de nacimiento. Son españoles de nacimiento o burocráticamente, pero no, son de origen. En serio, y eso no es un discurso racista. Tal es así que Iñaki William juega con la selección de su país original, juega con la selección de gana. No tiene nada que ver con el racismo. El racismo es un discurso en el cual tú digas que eres superior a una persona por ser de otra raza distinta. Esto no tiene nada que ver con la superioridad racial. No es un discurso racista, es una realidad como un templo. Entonces toda esta gente que me dice, no hombre David, te estás equivocando porque estas gente, estos chavales son vascos, 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 porque además se llama Iñaki, se llama Nico y son vascos, vascos porque tienen acento vasco. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, cuando, si yo me pongo una peluca y me autopercibo mujer, soy una mujer. Eso no. No, porque biológicamente no eres una mujer. Entonces, ¿la biología qué es? Para cuando nos interesa la biología la ponemos encima de la mesa. Y cuando no nos interesa la biología nos la pasamos por el forro de los cojones. Oye, pues no, chico, que no es así. Es que no es así. Son de gana. Son personas originales de gana. Son ganeses. No pasa nada. Son originales de gana. Son genéticamente de gana. Son africanos. No pasa nada. ¿Sabéis por qué no es un discurso racista también? Mira, si yo el día de mañana me voy a un país extranjero, de acuerdo, y tengo un hijo con una española, mi hijo será español. Tendrá la nacionalidad burocrática de donde sea. O un papel que dirá que es de no sé dónde. Pero mi hijo será español de origen. Y mi nieto será, si son españoles, serán español también. Y mi nieto podrá nacer en la China, que seguirá siendo español. Y es esto malo. No es malo. Lo malo es borrar la identidad de una persona simplemente porque haya nacido en otro lugar. Naces en un lugar y rechazas todo tu pasado. Eso es una ilusión. Eso es una estupidez, tío. De verdad. En serio. ¿Qué tiene que ver esto con el racismo? El racismo es el que ellos tienen. Porque siempre se ha dicho que el Atleti de Bilbao era un equipo que jugaba con 11 españoles. Es mentira. El Atleti de Bilbao era un equipo que, según ellos, jugaban con 11 vascos. No con 11 españoles. Con 11 vascos. Con lo cual, me van a venir a mí a hablar de racismo. El equipo más racista de la historia de la Liga Española. Me podéis comer los cojones. Sois unos hipócritas de mierda. Vosotros que sois racistas. El equipo más racista que ha habido en la Liga Española. Y me vais a venir a mí a hablar de racismo. Pero qué racismo, chicos. Qué racismo. Sois unos hipócritas. A mí me la pela que ahí jueguen dos personas de origen africano como si juegan 25 personas. Como si la plantilla completa está llena de personas africanas. Pero no habléis de principios porque vosotros no tenéis principios. Habéis rechazado vuestros principios. Habéis metido a dos personas ahí que no tienen apellidos vascos. Y os habéis cargado los principios del Atleti de Bilbao. Ahora tendréis otros principios distintos. Ahora decís que no. Que en el Bilbao juega cualquier persona que se crie en la cantera del Bilbao. Pues me parece genial. Me parece genial. Me parece bien. Pero antes no era así. Porque o tú tenías apellidos vascos o no jugabas en el Bilbao. Te iban a fichar la gente que eran franceses de padres vascos. ¿De acuerdo? Entonces no habléis de principios porque principios no. Los principios los habéis cambiado, los habéis sustituido. Y vuelvo a hablar otra vez. Vale. En este caso en concreto de Nico e Iñaki William, que son personas nacidas en España. Claro, todo el mundo ve bien que esto sea en españoles. Españoles. Son españoles. Vale. Ok. A mí me... Yo no tengo ningún problema con Iñaki y con Nico William. Son personas que viven aquí. Tienen su DNI, su pasaporte español. Son personas que trabajan, que no le hacen daño a nadie. En fin, son futbolistas. Personas que ganan mucho dinero. Me parece estupendo. Me parece genial. Pero amigos, os tengo que comentar una cosa. Si empezamos a abrir esta puerta y a cerrar este debate en muchas ocasiones del tema de que si naces español eres español, tenemos que tener también claro cuál es el lado negativo de esto. Y es que, claro, esto no es una medida discriminatoria en que a los que a nosotros nos parezcan bien sí le podemos decir que son españoles al 100%, pero a los que nos parezcan mal no. Y lo peor es que la mayoría de personas que van a tener las mismas ventajas por ser españoles no son ni Iñaki ni Nico William. Van a ser personas que desafortunadamente, ya lo estamos viendo, se dedican a delinquir aquí en España. Y claro, ahora son de primera generación. No están nacionalizados muchos de ellos. Ni siquiera son de primera generación. Acaban de llegar. El problema va a ser cuando estos individuos que no se les expulsa tengan un hijo aquí y se dediquen a delinquir o se dediquen a hacer guetos en España y en España tengamos barrios no go. Entonces vais a seguir diciendo que son igual de españoles que Santiago Abascal y que todos somos españoles o que son igual de españoles que tú que has nacido aquí. Mira, perdona que te diga, estas dos personas no son igual de españoles que yo. Tú dices que son iguales que tú, ok, no son iguales de españoles que yo. ¿Por qué? Porque yo soy original de España, vivo en un país del cual estoy viviendo de la herencia de mis antepasados que han luchado mucho y que han derramado sangre para dejarnos este país y yo soy español. Soy español, no soy de otra parte. Y si el día de mañana me voy a otro país, yo no voy a decir que yo soy de otro país, yo seguiré diciendo que soy español. Y si tengo la nacionalidad de otro país diré que soy nacionalizado, pero yo voy a seguir siendo español hoy, mañana y siempre. Y si mañana tengo un hijo con una española en un país extranjero, mi hijo será español. Español. Para las buenas y para las malas. Y si alguien me viene y le dice a mi hijo, hey, tú no eres americano, tú eres español, yo educaré a mi hijo para que le diga, sí, gringo de mierda, soy español y estoy muy orgulloso de serlo. Pero tengo el pasaporte de aquí y aquí estoy. ¿Qué quieres que te diga? Ya está. No hay problema. Otra cosa que os tengo que decir. Nacer en España no es sinónimo de ser español. Ser español significa mucho más que un papel y que un pasaporte. ¿Por qué la gente de derechas compráis el argumento de que nacer en un país te hace de un país? Eso es un trámite burocrático que además tampoco es así. Hay algunos convenios con algunos países en el cual puede pasar y hay otros convenios con otros países que el cual nacer en un país no te convierte en español. Sí que al final te dan la residencia y de la residencia te dan la nacionalidad. Es verdad. Pero chicos, yo este discurso, este discurso es peligroso. Este discurso es peligroso porque nosotros que defendemos la identidad nacional no se comprende si no hay una identidad étnica. Si desaparece nuestra identidad étnica habremos fracasado, habremos perdido la identidad nacional. No se concibe una España sin una mayoría de personas de etnia caucásica, íbera o blanca o de mezcla de distintos pueblos que han pasado por aquí y que al final han conformado pues una población con una serie de características muy comunes entre la mayoría de la población. También es cierto que yo no tengo muchas de las características comunes de la mayoría de población española. Y si mañana me hiciera un test de ADN que dijera que yo tengo el 50% de genes rumanos, pues diría, pues soy medio español, medio rumano. ¿Qué le vamos a hacer? Pero si son mis genes. Es que es lo que hay. Ya está. Abrazaría la cultura rumana. ¿Yo qué quieres que te diga? Intentaría explorar la cultura de mis genes. ¿Yo qué quieres que te diga? Pero de verdad, en serio, lo que es racismo es negar la herencia genética, la identidad cultural. También os digo que a mí no me gustaría hubiera mayoría de españoles en un país donde le robáramos la identidad a otro país. Es que yo no quiero eso. O sea, yo no quiero eso. No quiero que nosotros vayamos a imponer nuestra cultura ni a otros sitios. Ya está. Entonces está describiendo los etnonacionalismos. Bueno, estoy describiendo lo que tenga que describir. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero es que España dentro de cinco siglos siga siendo de mayoría como es ahora. Porque si no, no será España. Será otra cosa. ¿Vale? España lleva siendo cientos de años de como es. Y ahora, pues si lo cambiamos, pues España será un país de mayoritariamente gente descendiente de África. Y no seremos europeos ya. Por mucho que esto esté en el continente europeo. España no será un país europeo. Si hay gente que le da igual y que se la pela, lo siento mucho. A mí no me da igual. Y no se trata de racismo. No se trata de racismo. Se trata de conservación y perduración de la etnia que tenemos aquí. Porque yo amo que haya muchas culturas. Amo que haya muchas etnias. Y me encanta que cada país tenga su diversidad y que tenga su cultura y que sea identificable. A mí me gusta que en Egipto vivan como viven y me gustan que sean como son en cualquier país del mundo. Pues yo lo único que quiero es que España siga siendo un país reconocible el día que yo deje de estar aquí. Y el día que si algún día traigo un hijo o traigo un nieto o vienen nietos o vienen bisnietos, quiero que España siga siendo un país que se conozca por ser España. ¿De acuerdo? Se conozca por ser España. ¿Por qué? Por el conjunto. El color de la piel de la gente. Las costumbres de la gente. La educación basada en unos valores católicos de una descendencia que hemos tenido durante muchísimos siglos. Nuestras tradiciones. Nuestras culturas. No quiero que haya barrios no go. Permitidme si no quiero eso. De verdad. Es una manía que yo tengo. ¿De acuerdo? ¿Quiere decir esto que estoy en contra de que venga gente de otros países y puedan? No, no. Que venga gente de manera regulada de otros países que si se comportan bien, que si trabajan, que si estudian, tengan su nacionalidad española, que sean ciudadanos de pleno derecho. Pero chicos, genéticamente y original de España no eres. ¿Vale? Burocráticamente lo serás, pero no lo eres. Entonces, si te ofendes, a lo mejor es que tú estás, tú estás acomplejado de venir del país que tú vienes. Porque yo no siento ningún complejo de ser español. Y ya os digo, yo voy a seguir siendo español, viva en España o viva en el país del mundo que viva. No voy a rechazar nunca ni mi origen, ni voy a rechazar nunca de donde yo vengo. Y me da igual. Es que me da igual irme a un país y que me intenten denigrar por ser español. Soy español. Soy español. Soy español. Soy español. Y me da igual. Y además, también os digo una cosa. La mayoría de personas que nacen aquí, que son de padres extranjeros, cuando tú les preguntas realmente de dónde se sienten, ellos mismos te dicen que no se sienten españoles. Y es lo más normal del mundo entero. ¿Cómo te vas a sentir español? Si, por ejemplo, tus padres son marroquíes. Han nacido en una familia marroquí. Has criado en un entorno marroquí estando en España. Te vas de vacaciones a Marruecos. Tienes arraigo familiar en Marruecos, porque todavía tienes abuelos, tienes tíos. Pues tú te sientes, te sientes marroquí. Evidentemente, claro que te sientes marroquí. ¿Cómo no te vas a sentir marroquí? Pues si es que eres de Marruecos, tío. Aunque hayas nacido fuera de Marruecos, me cago en la puta. Espero que quede claro cuál es mi pensamiento sobre esto, porque hay gente que le chirría, parece que le choca que yo piense así. No entiendo por qué, de verdad, porque digo una cosa que para mí es súper lógica y no entiendo yo dónde viene lo de que es que eres un racista. ¿Pero un racista de qué racista eres tú? ¿Que niegas el origen de las personas? ¿Que quieres borrar la herencia genética de estas dos personas? ¿Que tienen padres africanos, abuelos africanos, bisabuelos africanos, tatarabuelos africanos? Y de repente de un plumazo le borra su historia y te dice que es vasco y que es español. ¡Venga, a tomar por culo, claro! El abuelo luchó en la guerra civil. No te jodes también. ¿Bien? Venga, hombre. Por el amor de Dios, tío. Por el amor de Dios. Y encima para más Inri, uno de ellos juega con la selección de Ghana, lo cual me parece estupendo. Y ahora os voy a decir una cosa que también os va a chirriar bastante, pero es que me la pela porque yo pienso eso. Pienso que en la selección española de fútbol no debería de jugar ninguna persona nacionalizada español. ¿Por qué? Porque las selecciones de fútbol es algo que se debería de reservar para la gente que sean españoles, porque es una cosa que se supone que tiene que ir gente que es española. Y para mí, nacionalizar Tijuana en una selección que no es la de tu país, para mí es doping. Es una anomalía. No está bien. Porque yo prefiero quedar octavo con un equipo de 11 españoles a ganar el Mundial con un equipo de 11 brasileños nacionalizados. Porque vamos a perder, pero vamos a perder con honor y manteniendo unos principios. Si tú empiezas a regularizar a la gente por conveniencia, para meterlo en la selección, para intentar ganar títulos, pues lo siento mucho. Yo, por ejemplo, esta selección de España no la voy a apoyar en las próximas competiciones, porque me parece una aberración. Para fichar a jugadores de cualquier parte del mundo están los clubs, no las selecciones. ¿Vale? Y yo no quiero que España acabe siendo como la selección de Francia, porque la selección de Francia ni es de Francia ni es de nada. ¿Vale? Es yo no quiero una selección como la de Francia. No representa a Francia, porque Francia no es la selección. Y cuando tú ves una selección que no representa a la sociedad, ¿cómo cojones va a ser una selección? Es que es alucinante, tío. Al igual que tampoco quiero ver a la selección de Ghana con 11 personas blancas, tío. No quiero ver a la selección de Nigeria con 11 personas blancas. No quiero ver a la selección de Colombia con 11 europeos, tío. O sea, es que lo bonito de las selecciones es precisamente que van gente de dos países y compiten. No quiero ver a la selección de Japón a 11 iniestas, tío. Pero que no se trata de fútbol. Chicos, que esto no es fútbol. Que el fútbol, os guste o no, hace mucho daño a la mente de la gente. Que el fútbol hace que gente que sea de derecha renuncie a sus principios. Chicos, el fútbol está muy en la sociedad, tío. El fútbol es política también, ¿de acuerdo? Hay cosas del fútbol que es política. A mí el fútbol me la pela. Pero hay gente que se deja influir por el fútbol, ¿de acuerdo? Y ya está. Eso es lo que yo pienso. Y que cada uno saque sus propias conclusiones. Y el que quiera debatir conmigo, que debata conmigo lo que quiera. Yo estoy abierto. Pero si os vais a reducir el argumento a llamarme racista, yo no soy racista. Porque no considero que por el hecho de ser una persona blanca, soy superior en todos los aspectos a una persona de otra raza, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso ya desmonta la teoría de que soy racista. Es que el racismo se basa en eso. El racismo se basa en el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. Que desprecian el gen, según ellos, del sur de España. Que insultan constantemente y cada vez que tienen oportunidad a los andaluces, a los extremeños, a los canarios, ¿de acuerdo? Eso es racismo. Lo que yo digo es sentido común. Puedes estar de acuerdo o no. Pero lo que estoy diciendo es una verdad como un templo. Ya está, tío.